El día de ayer, 19 de enero del 2022, recibimos por parte del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica el informe sobre la actividad volcánica que se presentó en el volcán Turrialba el 17 de enero. El informe destaca que la erupción de tipo freático tuvo un impacto de un flujo piroclástico en el cráter central. Ante esta situación, que no existen señales precursoras previas a este tipo de erupciones, se eleva el nivel de actividad del nivel 2 de un volcán activo al nivel 3 de un volcán en erupción. Por tal motivo, informamos que el Parque Nacional se mantendrá cerrado ante este criterio técnico emitido, considerando que se podrían presentar nuevas erupciones de este tipo. Por nuestra parte, informaremos cuándo se realizará una nueva apertura del Parque Nacional, hasta contar con información técnica que nos permita tomar las decisiones al respecto.